Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Esto, de manera más o menos apretada, es el nuevo modelo educativo, es decir, un replanteamiento pedagógico para que los niños, en lugar de sustentar su aprendizaje exclusivamente en la memorización, puedan aprender a aprender. La introducción de habilidades socioemocionales en el currículo, esta es una gran innovación. ¿Qué quiere decir esto? Son habilidades para que los niños sepan conocerse a sí mismos, sepan convivir con los demás, sepan estar seguros de sí mismos, sepan expresarse, sepan hablar en público, es decir, un conjunto de habilidades que son absolutamente clave. Y para lograr ese cambio pedagógico, necesitamos la reorganización de las escuelas, la profesionalización de los maestros y un sistema con mayor equidad e inclusión. Y eso en su conjunto hace el nuevo modelo educativo. Un modelo educativo que va a iniciar en su primera etapa en el ciclo escolar 2018-2019, que es el último que le toca inaugurar a esta administración, porque de aquí a ese momento necesitamos hacer tres cosas fundamentales. Los nuevos planes de estudio, acordes con este nuevo modelo. Los nuevos libros de texto, acordes con este nuevo modelo. Y una primer capacitación a todos los maestros del país, a un millón doscientos mil maestros, para que conozcan el modelo y la nueva orientación pedagógica y puede entrar en buena forma en ese ciclo escolar, el 18-19, este nuevo modelo. Sin embargo, como el propio modelo lo plantea y con esto concluyo, es una visión de largo plazo. Porque no hay otro camino en materia educativa. Hoy los países que vemos con una gran admiración, como Corea, como Singapur, como Vietnam, como Polonia, que han hecho cambios extraordinarios en sus sistemas educativos y sacan los puntajes más altos de la prueba PISA, han hecho transformaciones a sus modelos educativos y han tenido una gran disciplina en implementarlos, en no desviarse, en verlos como una política de Estado en donde independientemente de quién esté gobernando, se mantiene esa política. Y gracias a esa constancia, después de 10 o de 15 años, empiezan a haber resultados y tienen una gran transformación educativa. Y esa es la visión que tiene ese modelo. Ya es una cuestión política si se logra o no, pero esa es la visión porque es la única manera que podamos lograr ese cambio, que es desde nuestra óptica el cambio más importante para México. Si México eleva de manera significativa la calidad de su educación, la transformación tanto política, social y particularmente económica del país puede ser gigantesca. Así es que, pues, a grandes rasgos, esto es el nuevo modelo, esa es la visión, ese es el proyecto, esa es la idea. Es que buena pregunta. Sin duda, de entrada, este cambio hacia que aprendan a aprender y todo el tema de las habilidades socioemocionales son ambos elementos, sin duda, un primer piso para tener mexicanos más emprendedores. Si la formación educativa tiene un alto componente crítico, es decir, de aprender a razonar, aprender a discernir, aprender a pensar por ti mismo y dejar a un lado, es decir, los datos, está bien, pero lo importante es saber entender los procesos. Tú estás generando, desde muy chico en el alumno, una capacidad y una formación interna para que pueda aprender toda la vida y, por lo tanto, hacer más emprendedor. Y por el otro lado, esa es la parte clave, que esto es una de las grandes innovaciones del modelo, incluir en el currículo las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales, que lo decía hace un momento, es que los niños y los jóvenes aprendan a conocerse mejor a sí mismos, pero de manera muy particular que sepan relacionarse mejor con los demás, que sepan trabajar en equipo, que estén seguros de sí mismos, que sepan expresarse. Esas son también bases para poder ser mucho más emprendedores. Y por el otro lado, y esa es la otra parte muy importante, lo dije de pasadita ahorita, por primera vez en nuestro país, a partir de este modelo, se plantea un cierto nivel de autonomía curricular. ¿Qué es esto? Hasta hoy, el currículo de todas las escuelas en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, el 100% lo decide el gobierno, el gobierno federal. Y es igual para todo el país. Ahora lo que estamos haciendo es que el 80% de ese currículo seguirá siendo obligatorio y nacional. Pensamos que es importante que la mayor parte del currículo sea igual para todos los mexicanos. Pero estamos permitiendo por primera vez que un 20% sea definido por cada escuela, a partir de ciertos parámetros. No pueden decidir lo que sea, pero se les dan muchas opciones para que opten por ese 20% restante. Si quieren especializarse en inglés, en español, en ciencias, etcétera. Una de las áreas que estamos poniendo como posibilidad para que las escuelas puedan utilizar ese 20% o parte de ese 20% adicional, son temas que tienen que ver por un lado con educación financiera, desde la primaria y la secundaria, y por otro lado temas de emprendimiento. Entonces, creo que en ese aspecto y visto de manera global, sin duda tiene totalmente este enfoque el nuevo modelo. La verdad es que y entiendo la necesidad, el ánimo de que las cosas sean ya y sean muy rápido. Y lo comparto, obviamente. Y esa prisa la tenemos. Y por eso todo lo que estuvimos platicando. Pero la verdad, digamos, una transformación educativa y además de alta escala. Y no hay que olvidar el tamaño que tiene nuestro país y el tamaño que tiene nuestro sistema educativo. El sistema de educación pública en México es el quinto más grande del mundo. Son 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y 260 mil y 260 mil planteles educativos. Después de China, la India, Brasil y Estados Unidos somos el quinto sistema más grande. Entonces, los cambios toman un proceso, es decir, lograr lo que platicábamos hace un momento. Todo este, que se vaya implantando todo este nuevo modelo nos va a llevar por lo menos una década y que logremos que toda esta parte de educación financiera llegue, se puede avanzar muy rápido en algunas escuelas y eso estará pasando porque además no es que de la nada en 10 años de repente todo esté bien. yo hablo de 10 años para que llegue absolutamente a todos los rincones de este sistema educativo tan grande. Pero obviamente pues el cambio va siendo paulatino y a partir de que entre este modelo en el ciclo 18-19 cada vez, cada año será un avance muy importante. Pero, digamos, para regresar y entendiendo ese ánimo y es algo que a todos nos gustaría pero contestando de manera seria, el lograr en materia educativa a gran escala un cambio muy rápido no ha pasado en ningún país y no nos va a pasar a nosotros. Por eso, regreso, el tema de tener la disciplina, la paciencia y mantener un proyecto ya hecho, un modelo que hoy ya existe que además el modelo déjenme decirles no fue nada más una ocurrencia de la Secretaría de Educación nos tardamos más de un año en la construcción del modelo porque lo hicimos con una consulta muy amplia a distintos sectores educativos incluyendo expertos y pedagogos. Arrancamos con un primer planteamiento que nos llevó varios meses construir y en julio del año pasado presentamos una primera versión, una versión preliminar del modelo y tuvimos 15 foros nacionales más cerca de 200 foros estatales pero 15 foros nacionales con los distintos actores del sistema educativo más pedagogos y expertos a esa primera propuesta para discusión que hicimos del modelo educativo tuvieron 300 mil comentarios y sugerencias que el CIDE todos lo conocen un centro de educación superior muy importante nos ayudó a sistematizar logró estructurar esas 300 mil comentarios en 30 grandes corrientes de opinión y sugerencias y eso nos permitió hacer un segundo documento mucho más profundo incluyendo los puntos de vista de mucha gente es decir este es un modelo que se construyó además de esa manera que lo hace no nada más el modelo educativo de la SEP sino el modelo educativo de México de un grupo muy amplio de mexicanos y entonces con esto cierro lo importante es que esto tenga continuidad de otra manera o vamos a regresar al pasado y a la venta y herencia de plazas y a que perdamos los concursos o regresar a ocurrencias cuando aquí lo que importa y esa es la lección de los países con los que queremos compararnos los que tienen los niveles más altos de educación es reforma replanteamiento del modelo ya hicimos las dos cosas y después disciplina y constancia de por lo menos una década para ver esa transformación muchas gracias Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República